El libro de los secretos, la espiritualidad del acto sexual tántrico. Este sutra dice, al comienzo de la unión sexual, permanece atento al fuego del principio. Sigmund Freud ha dicho en alguna parte que el hombre nace neurótico. Esto es una verdad a medias. El hombre no nace neurótico, pero nace en una humanidad neurótica y el entorno social vuelve neurótico a todo el mundo tarde o temprano. El hombre nace natural, real, normal, pero en el momento en que el recién nacido se vuelve parte de la sociedad, la neurosis empieza a funcionar. Tal como somos, somos neuróticos, y la neurosis consiste en una división, una profunda división. No eres uno, eres dos o incluso muchos. Esto hay que comprenderlo profundamente. Solo entonces podemos proseguir en el tantra. Sentir y pensar se han vuelto dos cosas diferentes para ti. Esta es la neurosis básica. Tu parte pensante y tu parte que siente se han vuelto dos. Y estás identificado con la parte que piensa, no con la parte que siente. Y sentir es más real que pensar. Sentir es más natural que pensar. Naciste con un corazón que siente, pero el pensamiento ha sido cultivado, es dado por la sociedad. Y sentir se ha convertido para ti en algo reprimido. Incluso cuando dices que sientes, tan solo piensas que sientes. El sentimiento se ha vuelto muerto, y esto ha sucedido por ciertas razones. Cuando un niño nace, es un ser que siente, siente cosas. Todavía no es un ser que piensa. Es natural, como cualquier cosa natural en la naturaleza. Como un árbol o como un animal. Pero empezamos a moldearlo, a criarlo. Tiene que reprimir sus sensaciones, porque si no lo hace, siempre está en dificultades. Cuando empieza a llorar, no puede llorar, porque sus padres no lo aprueban. Le mostrarán su desaprobación. No será apreciado. No será amado. No es aceptado tal como es. Debe comportarse, debe comportarse con arreglo a una determinada ideología, o unos ideales. Solo entonces, será amado. El amor, no es para él tal como es. Solo puede ser amado, si obedece ciertas reglas. Esas reglas, son impuestas, no son naturales. El ser natural comienza a volverse reprimido, y se le impone lo no natural, lo irreal. Esto irreal es tu mente, y llega un momento en que la división es tan grande, que no puedes zanjarla. Vas olvidándote completamente de cuál era o es tu naturaleza real. Eres un rostro falso, tu rostro original se ha perdido. Y además, tienes miedo de sentir el original, porque en el momento en que lo sientas, la sociedad entera está contra ti. De modo que tú mismo, estás en contra de tu naturaleza real. Esto crea un estado muy neurótico. No sabes lo que quieres, no sabes cuáles son tus necesidades reales, auténticas. Y entonces, vas yendo en pos de necesidades inauténticas, porque solo el corazón que siente, te puede dar la percepción, la dirección, de cuáles son tus necesidades reales. Cuando son reprimidas, creas necesidades simbólicas. Por ejemplo, puede que empieces a comer más y más, que te atiborres de comida, y puede que nunca te sientas lleno. La necesidad es de amor, no de comida. Pero la comida y el amor, están profundamente relacionados. De manera, que cuando no se siente la necesidad de amor, o está reprimida, se crea una falsa necesidad de comida, y puedes seguir comiendo. Como la necesidad es falsa, nunca puedes ser satisfecha, y vivimos sumidos en necesidades falsas. Por eso no hay satisfacción. Quieres ser amado. Esa es una necesidad básica, natural, pero se puede desviar hacia una dimensión falsa. Por ejemplo, la necesidad de amor, la necesidad de ser amado, la puedes sentir como una necesidad falsa, si tratas de desviar la atención de los demás hacia ti. Quieres que los demás te presten atención. De modo que puede que te vuelvas un líder político. Puede que grandes multitudes te presten atención. Pero la verdadera necesidad básica es ser amado. E incluso, si el mundo entero está prestándote atención, esa necesidad básica no puede ser satisfecha. Esa necesidad básica puede ser satisfecha incluso por una sola persona que te ame, que te preste atención debido al amor. Cuando amas a alguien, le prestas atención. La atención y el amor están íntimamente relacionados. Si reprimes la necesidad de amor, entonces se vuelve una necesidad simbólica. Entonces necesitas la atención de los demás. Puede que la consigas, pero tampoco entonces habrá satisfacción. La necesidad es falsa. Está desconectada de la necesidad natural básica. Esta división en la personalidad es neurosis. El Tantra es un concepto muy revolucionario. El más antiguo y sin embargo el más nuevo. El Tantra es una de las tradiciones más antiguas y sin embargo no es tradicional. Es incluso antitradicional. Porque el Tantra dice que a menos que estés entero y seas uno, te estás perdiendo la vida completamente. No deberías permanecer en un estado de división. Debes ser uno. ¿Qué hay que hacer para ser uno? Puedes seguir pensando, pero eso no va a ayudar. Porque pensar es la técnica para dividir. Pensar es analítico. Divide, separa las cosas. Sentir une, sintetiza, unifica las cosas. De modo que puedes seguir pensando, leyendo, estudiando, contemplando. No va a ayudar. A menos que vuelvas al centro que siente. Pero es muy difícil porque incluso cuando pensamos en el centro que siente, pensamos. Cuando le digas a alguien, te amo. Sé consciente de si es solo un pensamiento o si es un sentimiento. Si es solo un pensamiento, entonces te estás perdiendo algo. Un sentimiento es de totalidad. Todo tu cuerpo, tu mente, todo lo que eres, está involucrado en ello. Al pensar, solo tu cabeza está involucrada y tampoco totalmente, solo un fragmento de ella. Solo hay un pensamiento que pasa, puede que ya no esté al momento siguiente. Solo está involucrado un fragmento y eso crea mucho sufrimiento en la vida porque con un pensamiento fragmentario haces promesas que no puedes cumplir. Puedes decir, te amo y te amaré siempre. Sin embargo, la segunda parte es una promesa que no puedes cumplir porque la hace un pensamiento fragmentario. Todo tu ser no está involucrado en ella. ¿Y qué harás mañana cuando el fragmento se haya ido y ese pensamiento ya no exista? La promesa se convertirá en una atadura. Sartre dijo en alguna parte que toda promesa resultará falsa. No puedes prometer porque no estás entero. Solo una parte de ti promete y cuando esa parte ya no está en el trono y otra parte haya tomado el mando, ¿qué vas a hacer? ¿Quién cumplirá la promesa? La hipocresía nace porque cuando sigues tratando de cumplir, fingiendo que estás cumpliendo, todo se vuelve falso. El tantra dice que caigas profundamente en el centro que siente. ¿Qué hacer para volver a él? Ahora me internaré en los sutras. Cada uno de estos sutras es un esfuerzo por volverte entero. Sutra 48 En el acto sexual no busques el desahogo. Primer sutra Al comienzo de la unión sexual permanece atento al fuego del principio y continuando así evita los rescoldos al final. El sexo puede ser una profunda culminación y el sexo puede lanzarte de vuelta a tu totalidad, a tu ser natural, real, por muchas razones. Estas razones hay que comprenderlas. Una, el sexo es un acto total. Eres lanzado fuera de tu mente, de tu ajuste. Por eso hay tanto miedo al sexo. Estás identificado con la mente y el sexo es un acto no mental. Te quedas sin cabeza, no tienes cabeza durante el acto. No hay ningún razonamiento, ningún proceso mental. Y si hay algún proceso mental, no hay acto sexual real, auténtico. Entonces, no hay orgasmo, no hay culminación. Entonces, el acto sexual se vuelve una cosa local, algo cerebral. Y eso es en lo que se ha convertido. Por todo el mundo, tanto anhelo, tanto deseo de sexo, no es porque el mundo se haya vuelto más sexual. Es porque ni siquiera puedes disfrutar el sexo como un acto total. El mundo era más sexual antes, por eso no había tanto anhelo de sexo. Este anhelo muestra que falta lo real y solo hay lo falso. Toda la mente moderna se ha vuelto sexual porque el acto sexual mismo ya no existe. Incluso, el acto sexual es transferido a la mente. Se ha vuelto mental. Piensas en ello. Viene a mí mucha gente, dicen que no dejan de pensar en el sexo. Disfrutan pensando en ello. Leyendo, mirando imágenes, pornografía. Disfrutan esto. Pero cuando llega el momento real del sexo, de pronto notan que no tienen interés. Incluso, notan que se han vuelto impotentes. Sienten la energía vital cuando están pensando. Cuando quieren entrar en el acto real, notan que no hay energía, ni siquiera deseo. Les parece que el cuerpo se ha quedado muerto. ¿Qué les está sucediendo? Incluso, el acto sexual se ha vuelto mental. Solo pueden pensar en él, no pueden hacerlo, porque hacerlo implicará todo su ser. Y cuando la totalidad está implicada, la cabeza se pone nerviosa, porque ya no puede ser la jefa, ya no puede llevar las riendas. El tantra usa el acto sexual para volverle total. Pero entonces, tienes que entrar en él muy meditativamente. Entonces, tienes que entrar en él olvidándote de todo lo que has oído sobre el sexo, todo lo que la sociedad te ha dicho, la iglesia, tu religión, los profesores. Olvídalo todo y enfrascate en ello con totalidad. Olvídate de controlar. El control es una barrera. Antes bien, sé poseído por ello. No lo controles. Entra en ello como si te hubieras vuelto loco. El estado de no mente parece locura. Vuélvete el cuerpo, vuélvete el animal, porque el animal es total. Y tal como es el hombre moderno, solo el sexo parece ser la posibilidad más fácil para hacerte total. Porque el sexo es el centro biológico más profundo que hay dentro de ti. Has nacido de él. Cada una de tus células es una célula sexual. Todo tu cuerpo es un fenómeno de energía sexual. Este sutra dice, Al comienzo de la unión sexual, permanece atento al fuego del principio. Y continuando así, evita los rescoldos al final. Y esto lo cambia todo. Para ti, el acto sexual es un desahogo. De modo que cuando entras en él, tienes prisa. Solo quieres desahogarte. Soltarás la energía desbordante. Te quedarás en calma. Esta calma es un tipo de debilidad. La energía desbordante crea tensiones, excitación. Sientes que tienes que hacer algo. Cuando has soltado la energía, te sientes débil. Puede que esta debilidad te parezca una relajación. Como ya no hay excitación, como ya no hay energía desbordante, puedes relajarte. Pero esta relajación es una relajación negativa. Si solo te puedes relajar tirando energía, el precio es muy alto. Y esta relajación solo puede ser física. No puede ir más profundo y no puede volverse espiritual. Este primer sutra dice que no tengas prisas y no anheles el final. Permanece en el principio. El acto sexual tiene dos partes. El principio y el final. Permanece en el principio. La parte inicial es más relajada, cálida. Pero no tengas prisa por llegar al final. Olvídate completamente del final. Al comienzo de la unión sexual, permanece atento al fuego del principio. Mientras estés desbordante, no estés pensando en el desahogo. Permanece con esta energía desbordante. No busques la eyaculación. Olvídate completamente de ella. Sé total en este cálido principio. Permanece con tu amada o tu amante como si lo hubiese envuelto uno. Crea un círculo. Hay tres posibilidades. Dos amantes que se unen pueden crear tres figuras. Figuras geométricas. Puede que incluso lo hayas leído o que incluso hayas visto una antigua imagen alquímica en la que hay un hombre y una mujer desnudos dentro de tres figuras geométricas. Una figura es un cuadrado, otra es un triángulo y la tercera es un círculo. Este es uno de los antiguos análisis alquímicos y tántricos del acto sexual. Normalmente, cuando estás en el acto sexual, hay cuatro personas, no dos. Y esto es un cuadrado. Hay cuatro ángulos porque tú mismo estás dividido en dos. En la parte que piensa y en la parte que siente. Tu pareja también está dividida en dos. Son cuatro personas. No se están uniendo dos personas. Se están uniendo cuatro personas. Es un gentío. Y verdaderamente, no puede haber ninguna unión profunda. Hay cuatro esquinas y la unión es simplemente falsa. Parece una unión, pero no la hay. No puede haber comunión porque tu parte más profunda está oculta y la parte oculta de tu amada también está oculta. Solo se están juntando dos cabezas. Solo se están uniendo dos procesos de pensamiento, no dos procesos de sentir. Estos están ocultos. El segundo tipo de unión puede ser como un triángulo. Son dos. Dos ángulos en la base. Durante un momento súbito lo hacen uno como el tercer ángulo del triángulo. Durante un momento súbito dejan de ser dos y los hacen uno. Esto es mejor que una unión cuadrada porque al menos por un momento hay unidad. Esa unidad te da salud, vitalidad. Te sientes vivo y joven de nuevo. Pero la tercera es la mejor y es la unión tántrica. Los vuelven un círculo. No hay ángulos. Y la unión no es solo durante un momento. La unión es verdaderamente intemporal. No hay tiempo en ella. Y esto solo puede suceder si no estás buscando la eyaculación. Si estás buscando la eyaculación, entonces se volverá una unión triangular. Porque en el momento en que hay eyaculación, se pierde el punto de contacto. Permanece en el principio, no vayas al final. ¿Cómo permanecer en el principio? Hay que recordar muchas cosas. Primero, no consideres el acto sexual como una forma de llegar a alguna parte. No lo consideres un medio. Es el fin en sí mismo. No tiene un fin. No es un medio. Segundo, no pienses en el futuro. Permanece en el presente. Y si no puedes permanecer en el presente al principio del acto sexual, entonces nunca puedes permanecer en el presente. Porque la naturaleza misma del acto es tal que eres arrojado al presente. Permanece en el presente. Disfruta la unión de dos cuerpos, dos almas y fundidos el uno en el otro. Disuelvan el uno en el otro. Olvida que estás yendo a alguna parte. Permanece en el momento sin ir a ninguna parte y fúndete. El calor, el amor, debería convertirse en una situación para que dos personas se fundan la una en la otra. Por eso, si no hay amor, el acto sexual es un acto apresurado. Estás usando al otro. El otro es solo un medio. Y el otro te está usando a ti. Se están explotando el uno al otro. No están fundiéndose el uno en el otro. Con amor, te puedes fundir. Esta fusión, al principio, te hará comprender muchas cosas. Si no tienes prisa por finalizar el acto, poco a poco el acto se vuelve menos y menos sexual. Y más y más espiritual. Los órganos sexuales también se funden el uno en el otro. Se da una comunión profunda, silenciosa, entre dos energías corporales. Y entonces, pueden permanecer unidos durante horas seguidas. Esta unión se hace más y más profunda según pasa el tiempo. Pero no pienses, permanece en el momento profundamente fusionado. Se convierte en un éxtasis, un samadhi, conciencia cósmica. Y si puedes conocer esto, si puedes sentir y percibir esto, tu mente sexual se volverá no sexual. Se puede alcanzar un profundo brahmacharya celibato. Se puede alcanzar el celibato mediante ello. Esto parece paradójico, porque siempre hemos pensado que si una persona tiene que permanecer célibe, no debe mirar al otro sexo. No debe juntarse con el otro sexo. Debe evitarlo, escapar. Entonces, se da un celibato muy falso. La mente sigue pensando en el otro sexo. Y cuando más escapas del otro, más tienes que pensar, porque esta es una necesidad básica profunda. El tantra dice que no intentes escapar, no hay escape posible. Antes bien, usa la naturaleza misma para trascender. No luches, acepta la naturaleza para trascenderla. Si esta comunión con tu amada o tu amante se prolonga sin pensar en acabarla, entonces puedes permanecer en el principio. La excitación es energía. Puedes perderla, puedes llegar a un clímax. Entonces, la energía se pierde y a esto le seguirá una depresión, una debilidad. Puede que te parezca una relajación, pero es negativa. El tantra te ofrece una dimensión de una relajación más elevada que es positiva. Los dos amantes, fundiéndose, se dan energía vital el uno al otro. Se vuelve en un círculo y su energía comienza a moverse en círculo. Se están dando vida el uno al otro, vida renovadora. No se pierde nada de energía, antes bien se gana más energía, porque mediante el contacto con el sexo opuesto, cada una de tus células es estimulada, excitada. Y si pueden fundirlos en esa excitación sin llevarla a un clímax, si pueden permanecer en el principio sin acalorarlos, permaneciendo simplemente cálidos, entonces se unirán dos calideces y podrán prolongar el acto durante muchísimo tiempo. Sin eyaculación, sin tirar energía, se vuelve una meditación y mediante ella los volverán totales. Mediante ella, su personalidad dividida deja de estar dividida, queda unida. Toda neurosis es una división. Si estás unido de nuevo, te vuelves de nuevo un niño inocente. Y una vez que conoces esta inocencia, puedes seguir comportándote en tu sociedad tal como esta requiere. Pero ahora, este comportamiento es tan solo una representación, una actuación. No estás involucrado en ello. Solo estás actuando. Tendrás que usar rostros irreales porque vives en un mundo irreal. De lo contrario, el mundo te aplastará y te matará. Hemos matado muchos rostros reales. Crucificamos a Jesús porque empezó a comportarse como un hombre real. La sociedad irreal no lo tolerará. Envenenamos a Sócrates porque empezó a comportarse como un hombre real. Compórtate como la sociedad requiere. No crees problemas innecesarios para ti mismo y para otros. Pero una vez que conoces tu ser real y la totalidad, la sociedad irreal no puede volverte neurótico, no puede volverte loco. Al comienzo de la unión sexual, permanece atento al fuego del principio y continuando así, evita los rescoldos al final. Si hay eyaculación, la energía se disipa. Entonces, ya no hay fuego, simplemente te descargas de energía sin ganar nada. Sutra 49 Temblar en el sexo Segundo Sutra Cuando en semejante abrazo tus sentidos tiemblen como hojas, entra en este temblor. Cuando en semejante abrazo, en semejante comunión profunda con la amada o el amante, tus sentidos también como hojas, entran en este temblor. Incluso, los hemos atemorizado. Mientras estás haciendo el amor, no permites que tu cuerpo se mueva mucho, porque si le permites muchos movimientos a tu cuerpo, el acto sexual se extiende por todo tu cuerpo. Puedes controlarlo cuando está confinado en el centro sexual. La mente puede permanecer en control. Cuando se extiende por todo tu cuerpo, no puedes controlarlo. Puedes que empieces a temblar, puede que empieces a gritar. Y no podrás controlar tu cuerpo una vez que el cuerpo tome las riendas. Reprimimos los movimientos, especialmente en todo el mundo. Reprimimos todos los movimientos, todo el temblor de las mujeres. Ellas permanecen como cuerpos muertos. Les estás haciendo algo, ellas no están haciendo nada por ti. Son tan solo copartícipes pasivas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué los hombres reprimen a las mujeres de esta manera en todo el mundo? Hay miedo, porque una vez que una mujer toma posesión de su cuerpo, es muy difícil para un hombre satisfacerla, porque una mujer puede tener orgasmos consecutivos, un hombre no puede tenerlos, un hombre solo puede tener un orgasmo, una mujer puede tener orgasmos consecutivos, hay casos documentados de orgasmos múltiples, cualquier mujer puede tener al menos tres orgasmos seguidos, pero el hombre solo puede tener uno, y con el orgasmo del hombre, la mujer se excita y está lista para más orgasmos, entonces es difícil. ¿Cómo arreglárselas entonces? ella necesita otro hombre inmediatamente y el sexo en grupo es un tabú. Por todo el mundo hemos creado sociedades monógamas, según parece, creemos que es mejor reprimir a la mujer, de modo que efectivamente del 80 al 90 por ciento de las mujeres nunca llegan a saber qué es el orgasmo, pueden dar a luz niños, eso es otra cosa, pueden satisfacer al hombre, eso también es otra cosa, pero ellas mismas nunca están satisfechas, de modo que si ves tanta amargura en las mujeres de todo el mundo, tristeza, amargura, frustración, es natural, su necesidad básica no es satisfecha, temblar es estupendo, porque cuando tiemblas en el acto sexual, la energía empieza a fluir por todo el cuerpo, la energía vibra por todo el cuerpo, entonces cada célula del cuerpo está implicada, cada célula del cuerpo cobra vida, porque toda célula es una célula sexual, cuando naciste, dos células sexuales se unieron y se creó tu cuerpo, esas dos células sexuales están en todas partes de tu cuerpo, se han multiplicado y multiplicado, multiplicado, pero tu componente básico sigue siendo la célula sexual, cuando todo tu cuerpo tiembla, no es solo una unión de ti con tu amante, también dentro de tu cuerpo, cada célula está uniéndose con la célula opuesta, este temblor lo muestra, parecerá algo animal, pero el hombre es un animal y no hay nada de malo en ello, este segundo sutra dice, cuando en semejante abrazo tus sentidos tiemblen como hojas, hay mucho las raíces están temblando, cada una de las hojas está temblando, sé como un árbol, hay mucho viento y el sexo es un gran viento, una gran energía pasando por ti, tiembla, vibra, deja que todas las células de tu cuerpo bailen y esto lo deberán hacer los dos, la amada también está bailando, todas sus células están vibrando, solo entonces pueden unirse los dos y entonces esa unión no es mental, es una unión de sus bioenergías, entra en este temblor y mientras estés temblando no permanezcas distante, no seas un espectador, porque la mente es el espectador, no permanezcas distante, sé el temblor, vuélvete el temblor, olvídate de todo y vuélvete el temblor, no es que tu cuerpo esté temblando, lo todo tu ser, te vuelves el temblor mismo, entonces no hay dos cuerpos, dos mentes, al principio hay dos energías que tiemblan y al final solo hay un círculo, no dos, ¿qué sucederá en este círculo? Para empezar formarás parte de una fuerza existencial, no de una mente social, sino de una fuerza existencial, formarás parte de todo el cosmos, en este temblor formarás parte de todo el cosmos, ese momento es de gran creación, lo disuelven como cuerpos sólidos, los han vuelto líquido, fluyendo el uno en el otro, ya no hay mente, ya no hay división, tienen una unidad, esto es advaita, esto es no dualidad, y si no puedes sentir esta no dualidad, entonces todas las filosofías de no dualidad son sólo palabras, una vez que conoces este momento existencia no dual, sólo entonces puedes comprender los Upanishads, sólo entonces puedes comprender a los místicos de que están hablando cuando hablan de una unidad cósmica, una totalidad, entonces no estás separado del mundo, no eres ajeno a él, entonces la existencia se vuelve tu hogar, y con esta percepción de que ahora estoy en casa en la existencia todas las preocupaciones desaparecen, entonces no hay angustia, no hay lucha, no hay conflicto, esto es lo que Lao Tse llama Tao, lo que Cháncara llama Advaita, tú puedes elegir tu propia palabra para ello, pero mediante un profundo abrazo de amor es fácil sentirlo, pero estate lleno de vida temblando y vuélvete el temblor mismo, sutra 50, haz el amor sin pareja, tercer sutra, incluso recordando la unión, sin el abrazo la transformación, una vez que conoces esto, ni siquiera es necesaria la pareja, simplemente puedes recordar el acto y entrar en ello, pero primero debes tener la sensación, si conoces la sensación, puedes entrar en el acto sin pareja, esto es un poco difícil, pero sucede, y a menos que suceda, sigue siendo dependiente, se crea una dependencia, sucede por muchas razones, si has tenido la sensación, si has conocido el momento en que no estabas ahí, sino solo una energía vibrante, se había vuelto una y había un círculo con tu pareja, en ese momento no había pareja, en ese momento solo existes tú, y para tu pareja no existes, solo existe él o ella, esa unidad está centrada dentro de ti, tu pareja ya no existe, y a las mujeres les resulta más fácil percibir esto, porque ellas siempre hacen el amor con los ojos cerrados, durante esta técnica es bueno que tengas los ojos cerrados, solo entonces hay la sensación interna de un círculo, solo una sensación interna de unidad, luego simplemente recuérdala, cierra los ojos, acuéstate como si estuvieras con tu pareja, simplemente recuerda y empieza a sentirlo, tu cuerpo empezará a temblar y a vibrar, deja que lo haga, olvídate completamente de que tu pareja no está ahí, muévete como si tu pareja estuviera presente, solo al principio es como si una vez que sabes ya no es, como si entonces el otro está presente, muévete como si estuvieras entrando realmente en el acto de amor, haz lo que hubieras hecho con tu pareja, grita, muévete, tiembla, pronto el círculo estará presente y este círculo es milagroso, pronto advertirás que se ha creado el círculo, pero ahora este círculo no está creado con un hombre y una mujer, si eres hombre entonces todo el universo se ha vuelto mujer, si eres mujer entonces todo el universo se ha vuelto hombre, ahora estás en una comunión profunda con la existencia misma y la puerta el otro ya no está ahí, el otro es simplemente una puerta, cuando estás haciendo el amor a una mujer en realidad estás haciendo el amor a la existencia misma, la mujer es solo una puerta, el hombre es solo una puerta, el otro es solo una puerta al todo, pero tienes tanta prisa que nunca te das cuenta de ello, si permaneces en comunión, en un abrazo profundo durante horas seguidas, te olvidarás del otro y el otro se volverá tan solo una extensión del todo, una vez que conozcas esta técnica puedes usarla solo y cuando puedes usarla solo te da una nueva libertad, te libera del otro, sucede realmente que toda la existencia se vuelve el otro, tu amado, tu amante y entonces esta técnica se puede usar continuamente y uno puede permanecer en comunión constante con la existencia y entonces puedes hacerla también en otras dimensiones caminando por la mañana puedes hacerla entonces estás en comunión con el aire con el sol naciente y las estrellas y los árboles mirando las estrellas por la noche puedes hacerla mirando la luna puedes hacerla puedes estar en el acto sexual con todo el universo una vez que sabes cómo sucede pero es bueno empezar con seres humanos porque son los próximos a ti la parte más próxima del universo pero no son indispensables puedes dar un salto y olvidarte completamente de la puerta incluso recordando la unión la transformación y serás transformado te volverás nuevo el tantra usa el sexo como vehículo esa energía puede ser usado como vehículo puede transformarte y puede darte estados trascendentales pero tal como estamos usando el sexo esto nos parece difícil porque lo estamos usando de una manera muy errónea y la manera errónea no es natural incluso los animales son mejores que nosotros ellos lo están usando de una manera natural nuestros modos están pervertidos el martilleo constante en la mente humana de que el sexo es pecado ha creado una profunda barrera dentro de ti nunca te permites a ti mismo dejarte ir totalmente siempre hay algo que permanece separado condenado incluso para la nueva generación puede que digan que no están abrumados obsesionados que el sexo no es un tabú para ellos pero no puedes descargar tu inconsciente tan fácilmente ha sido forjado durante siglos y siglos todo el pasado humano está ahí de manera que aunque puede que no lo estés condenando como pecado conscientemente el inconsciente sigue condenándolo continuamente nunca estás totalmente en el sexo siempre queda algo fuera esa parte excluida crea la división el tantra dice que entres en el sexo totalmente olvídate de ti mismo de tu civilización de tu religión de tu cultura de tu ideología olvídate de todo simplemente entra en el acto sexual entra en el totalmente no dejes nada fuera deja completamente de pensar solo entonces sucede la conciencia de que te has hecho uno con alguien y luego esta sensación de unidad se puede desconectar de la pareja y se puede usar con todo el universo puedes estar en el acto sexual con un árbol con la luna con cualquier cosa una vez que sabes crear este círculo lo puedes crear con cualquier cosa incluso sin nada puedes crear este círculo dentro de ti mismo porque el hombre es hombre y mujer y la mujer es mujer y hombre eres ambos porque fuiste creado por los dos fuiste creado por un hombre y una mujer de modo que la mitad de ti sigue siendo el otro puedes olvidarte completamente de todo y el círculo puede ser creado en tu interior una vez que se ha creado el círculo dentro de ti que tu hombre está uniéndose a tu mujer la mujer interna está uniéndose al hombre interno estás en un abrazo contigo y solo cuando se crea este círculo se logra el celibato real de otra forma todos los celibatos son solo perversiones y entonces generan sus propios problemas cuando este círculo se crea dentro estás liberado esto es lo que dice el tantra el sexo es la esclavitud más profunda no obstante puede ser usado como vehículo para la libertad más elevada el tantra dice que el veneno se puede usar como medicina pero es necesario saber lo que se hace así que no condenes nada antes bien úsalo y no estés en contra de nada descubre de qué manera se puede usar y transformar el tantra es una aceptación profunda total de la vida es el único enfoque de esta índole por todo el mundo en todos los siglos que han transcurrido el tantra es único dice que no deseches nada y que no estés en contra de nada y que no crees ningún conflicto porque con cualquier conflicto serás autodestructivo todas las religiones están en contra del sexo le tienen miedo porque es una energía colosal una vez que estás en ella ya no estás y entonces la corriente te llevará a cualquier parte esa es la razón del miedo así que crea una barrera en la que tú y la corriente los volverán dos y no permitas que esta energía vital tome ninguna posesión de ti domínala sólo el tantra dice que este dominio va a ser falso mal sano patológico porque en realidad no puedes estar dividido de esta corriente eres esta corriente de manera que todas las divisiones serán falsas arbitrarias y básicamente no es posible ninguna división porque tú eres la corriente una parte inherente a ella una ola en ella puedes congelarte y puedes separarte de la corriente pero ese congelamiento será muerte y la humanidad se ha vuelto muerta nadie está realmente vivo no eres más que pesos muertos flotando en el río derrítete el tantra dice que intentes derretirte no te vuelvas como un iceberg derrítete y hazte uno con el río haciéndote uno con el río sintiéndote uno con el río fundiéndote con el río sé consciente y habrá una transformación hay una transformación la transformación no sucede mediante el conflicto sucede mediante la conciencia estas tres técnicas son muy científicas pero entonces el sexo se convierte en algo distinto de lo que conoces entonces no es un desahogo transitorio entonces no es soltar energía entonces no tiene fin se vuelve un círculo meditativo sutra 51 cuando surja la alegría vuélvete alegría unas pocas técnicas más afines al alegrarte al ver a un amigo después de una larga ausencia embébete en esta alegría entra en esta alegría y hazte uno con ella cualquier alegría cualquier felicidad esto es solo un ejemplo al alegrarte al ver un amigo después de una larga ausencia de pronto ves a un amigo al que no habías visto durante muchísimos días o muchísimos años una alegría repentina se apodera de ti pero tu atención estará dirigida al amigo no a tu alegría entonces te estás perdiendo algo y esta alegría será momentánea tu atención está enfocada en el amigo empezarás a hablar a recordar cosas y te perderás esta alegría y esta alegría será cuando veas a un amigo y sientas de pronto que surge una alegría en tu corazón concéntrate en esta alegría siéntela y vuélvete ella y reúnete con el amigo mientras eres consciente de tu alegría y estás lleno de ella deja que el amigo esté solo en la periferia y permanece centrado en tu sentimiento de felicidad esto se puede hacer en muchas otras circunstancias el sol está saliendo y de repente sientes que algo surge dentro de ti entonces olvídate del sol deja que se quede en la periferia tú céntrate en tu propia sensación de energía emergente en cuanto la mires se extenderá se volverá todo tu cuerpo todo tu ser y no seas solo su observador fúndete con ella hay muy pocos momentos en los que sientes alegría felicidad dicha pero te lo sigues perdiendo perdiendo porque te centras en el objeto siempre que hay alegría te parece que llega de fuera te has encontrado con un amigo por supuesto parece que la alegría viene de tu amigo de verlo eso no es lo que sucede realmente la alegría está siempre dentro de ti el amigo se ha vuelto simplemente una situación el amigo la ha ayudado a salir te ha ayudado a verla a ver que está ahí y esto no pasa solo con la alegría sino con todo con la ira con la tristeza con la desdicha con la felicidad es así con todo los demás son tan solo situaciones en las que las cosas que están ocultas en ti se expresan los demás no son las causas no están causando algo en ti cualquier cosa que está sucediendo te está sucediendo a ti siempre ha estado ahí es solo que encontrarte con este amigo se ha vuelto una situación en la que lo que estaba oculto ha salido a la vista ha salido desde las fuentes oculta se ha vuelto visible manifiesto siempre que pase esto permaneces centrado en la sensación interna y entonces tendrás una actitud diferente con respecto a todo en la vida incluso con las emociones negativas haz esto cuando estés enfadado no te centres en la persona que ha suscitado la ira deja que esté en la periferia simplemente vuélvete la ira siente la ira en su totalidad permite que suceda dentro de ti no la racionalices no digas que este hombre la ha creado no la condenes él ha sido simplemente la situación y siente gratitud hacia él que ha ayudado a que algo que estaba oculto salga a la vista te ha golpeado en alguna parte y había una herida oculta ahí ahora lo sabes así que vuélvete la herida con una emoción negativa o positiva con cualquier emoción úsala y se producirá un gran cambio en ti si la emoción es negativa te liberarás de ella tomando conciencia de que está dentro de ti si la emoción es positiva te volverás la emoción misma si es alegría te volverás alegría si es ira la ira se disolverá y esta es la diferencia entre las emociones negativas y positivas si tomas conciencia de una cierta emoción y al tomar conciencia la emoción se disuelve es negativa si al tomar conciencia de cierta emoción te vuelves la emoción si entonces la emoción se expande se vuelve tu ser es positiva la conciencia funciona de manera diferente en los dos casos si es una emoción venenosa te liberas de ella mediante la conciencia si es buena dichosa estática te haces uno con ella la conciencia la hace más profunda de modo que para mí este es el criterio si algo se hace más profundo con tu conciencia es algo bueno si algo se disuelve mediante la conciencia es algo malo lo que no puede permanecer con la conciencia es pecado y lo que crece con la conciencia es virtud virtud y pecado no son conceptos sociales son realizaciones internas usa tu conciencia es como si hubiese oscuridad y traes luz ya no habrá oscuridad con solo traer luz ya no hay oscuridad porque en realidad no la había era algo negativo tan solo una ausencia de luz pero se manifestarán muchas cosas que están ahí con solo traer luz estas estanterías estos libros estas paredes no desaparecerán en la oscuridad no estaban no podías verlos si traes luz ya no habrá oscuridad pero lo que es real quedará revelado mediante la conciencia todo lo que es negativo como la oscuridad se disuelve el odio la ira la tristeza la violencia entonces el amor la alegría el éxtasis te serán revelados por primera vez de modo que al alegrarte al ver un amigo después de una larga ausencia embébete en esta alegría sutra 52 come y bebe conscientemente quinta técnica de tantra cuando estés comiendo o bebiendo vuélvete el gusto de la comida o de la bebida y llénate seguimos comiendo cosas no podemos vivir sin ellas pero las comemos muy inconscientemente automáticamente como robots si no vives el gusto simplemente estás atiborrándote come lentamente y sé consciente del gusto y solo cuando lo haces despacio puedes ser consciente no te limites a engullir cosas saborealas sin prisa y vuélvete el gusto cuando percibas dulzor vuélvete ese dulzor y entonces se puede sentir por todo el cuerpo no solo en la boca no solo en la lengua se puede sentir en todo el cuerpo un cierto dulzor o cualquier otra cosa se está expandiendo en olas independientemente de lo que estés comiendo siente el sabor y vuélvete el sabor así es como el tantra parece ser justo lo contrario de otras tradiciones los haynas dicen que no saborees ashwad mahatma gandhi lo tenía como norma en su ashram ashwad no saborees nada come pero no saborees olvídate del sabor comer es necesario pero hazlo de manera mecánica el sabor es deseo así que no saborees el tantra dice que saborees lo más posible sé más sensible más vital y no sólo seas sensible vuélvete el sabor con ashwad sin saborear tus sentidos se insensibilizarán se volverán menos y menos sensibles y con menos sensibilidad no podrás sentir tu cuerpo no podrás sentir tus sentimientos entonces permanecerás centrado en la cabeza este centramiento en la cabeza es la división el tantra dice que no crees ninguna división dentro de ti es bello saborear es hermoso ser sensible y si eres más sensible estarás más vivo y si estás más vivo entrará más vida en tu ser interno estarás más abierto puedes comer sin saborear no es difícil puedes tocar a alguien sin tocar no es difícil ya lo estamos haciendo le das la mano a alguien sin tocarle porque para tocar tienes que ir a la mano tienes que irte a la mano tienes que volverte tus dedos y tu palma como si tú tu alma hubiese ido a la mano solo entonces puedes tocar puedes tomar la mano de alguien en tirar entonces hay una mano muerta parece que está tocando pero no está tocando no estamos tocando nos da miedo tocar a alguien porque simbólicamente el tacto se ha vuelto sexual puede que estés en medio de un gentío en un tranvía en un vagón de tren tocando muchas personas pero no las estás tocando y ellas no te están tocando a ti solo los cuerpos están en contacto pero tú te has retirado y puedes notar la diferencia si tocas realmente a alguien en gentío se sentirá ofendido tu cuerpo puede tocar pero tú no debes estar en ese cuerpo tú debes permanecer distante como si no estuvieras en el cuerpo como si solo estuviera tocando un cuerpo muerto esta insensibilidad es mala es mala porque te estás defendiendo contra la vida miedo a la muerte y ya estás muerto en realidad no necesitas tener miedo porque nadie va a morir ya estás muerto y por eso tienes miedo porque no has vivido te has estado perdiendo la vida y la muerte se acerca una persona que esté viva no le tendrá miedo a la muerte porque está viviendo cuando realmente estás viviendo no hay miedo a la muerte incluso puedes vivir la muerte cuando llegue la muerte serás tan sensible a ella que la disfrutarás va a ser una gran experiencia si estás vivo incluso puedes vivir la muerte y entonces la muerte ya no existe si puedes vivir incluso la muerte si puedes ser sensible incluso a tu cuerpo moribundo cuando estás retirándote al centro y disolviéndote si puedes vivir incluso esto entonces te has vuelto inmortal cuando estés comiendo o bebiendo vuélvete el gusto de la comida o de la bebida y llénate del sabor cuando estés bebiendo agua siente el frescor cierra los ojos bébela lentamente saboreala siente el frescor y siente que te has vuelto ese frescor porque el frescor está siendo transferido del agua a ti se está volviendo parte de tu cuerpo tu boca está tocando tu lengua está tocando y el frescor es transferido deja que le suceda todo tu cuerpo deja que sus olas se expandan y sentirás un frescor por todo tu cuerpo de esta manera tu sensibilidad puede crecer y te puedes volver más vital y más lleno estamos frustrados sintiéndonos vacuos vacíos y vamos diciendo que la vida está vacía pero nosotros somos las razones por la que está vacía no la estamos llenando y no dejamos que nada la llene tenemos una coraza alrededor una coraza de defensa nos da miedo ser vulnerables de modo que seguimos defendiéndonos contra todo y así nos volvemos tumbas cosas muertas el tantra dice que estés vivo más vivo porque la vida es Dios no hay otro Dios que la vida llénate más de vida y serás más divino llénate totalmente de vida y no hay muerte para ti que así sea de Albert Lennon Video Editions Locución Daniel Díaz Lennon 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 Amén. 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 Amén.